Queridos amigos, hoy es miércoles de ceniza y la liturgia, todos vamos a ir, espero, a imponernos las cenizas. En ese momento vamos a ir a misa, vamos a comulgar, ya se puede presencialmente. En ese momento nos van a decir en la liturgia dos posibilidades. Primera, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Segunda, conviértete y cree en el evangelio. Queridos amigos, la primera es inevitable, no depende de ti, recuerda que eres polvo. Oye, yo no soy polvo, yo tengo un cuerpo, estoy sano, estoy perfecto. Eres polvo, ¿cuánto tiempo te queda? ¿20 años? ¿30, 40? Y no me refiero a tu edad, es un designio de Dios, porque yo tengo 25 años, me quedan otros 50. Te puedes morir pasado mañana, no depende de ti, es un designio de Dios, que tú no sabes, accidentes, enfermedades, todos somos polvo. Lo que nos hace seres humanos es el alma que llevamos dentro. Nuestro cuerpo es polvo, es enfermedad, es caduco. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Todos nosotros hemos participado ya en entierros, en cremaciones. Te dan una bolsita de este tamaño, los que no, pues los entierran de cuerpo completo y cuánto tiempo pueden durar antes de descomponerse. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero honestamente, prefiero que ese día ustedes no solamente escuchen, vivan, reflexionen estas palabras. Mientras, conviértete y cree en el evangelio. Mientras que la primera, no hay opción. No te estoy preguntando si quieres. Recuerda, te lo estoy ordenando. Recuerda que eres polvo, acuérdate. Y al polvo volverás, cuando sea, 20 años o 50. Mientras que la segunda, depende de tu voluntad. ¡Qué maravilla! Conviértete y cree en el evangelio. Esa no es obligatoria. Mientras que la otra es obligatoria, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. La segunda no es obligatoria. Es un acto de la voluntad. Conviértete y cree en el evangelio. Lo que te quede de vida. Que sea una conversión al Señor. A su amor, a su misericordia, a sus obras, al reino de Cristo. Hacer todo el bien que puedas. Hacer las obras de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás se te dará por añadidura. Conviértete. ¡Qué maravilla! Los que viven esta vida, sabiendo que son polvo y que al polvo volverán. Esa es la primera parte. Agárrate de la segunda. Conviértete. Ya me convertí. ¡Qué maravilla! Me convertí al reino de Dios y su justicia. Conviértete y cree en el evangelio. ¡Qué maravilla! Aprovechar... Hoy es miércoles de ceniza. Aprovechar toda esta cuaresma para creer en el evangelio. Así como en Adviento les doy un consejo que yo a mi vez recibí. Lee el evangelio de San Lucas. Todos los días un capítulo. Desde el primero de diciembre hasta el 24 ya leíste todo el evangelio. Ahora te doy un consejo. Desde este miércoles de ceniza lee los cuatro evangelios la parte de la pasión. Está perfectamente señalada. ¡Perfectamente señalada! En un evangelio es un capítulo. Ahí lo vas a leer. En otro es otro capítulo. Y así en los cuatro es diverso. ¡Léete la pasión! Y conviértete. Y cree en el evangelio. Es la parte, por decirlo así, más dura. La parte de la cruz. Pero qué paz tan enorme saber que cargando mi cruz estoy siguiendo a Jesús. Por supuesto. Te doy un consejo mejor. No leas solamente la parte de la pasión. En los 40 días de esta cuaresma te da perfectamente tiempo de leer los cuatro evangelios. Pero perfectamente tiempo. Lee todos los días dos capítulos. Te estoy hablando de 10 minutos diarios, quizá menos. Conviértete y cree en el evangelio. ¿Cuál evangelio si no lo conozco? ¡Léelo! Cuaresma es un tiempo especial de gracia. Leo el evangelio a la luz de la cuaresma y con las gracias que me da Dios en la cuaresma, como me las da en el adviento, como me las da especiales el día del Corpus Christi, el día de la Santísima Trinidad. Lee el evangelio, ojalá completo, para que cuando hoy recibas las cenizas y te digan, conviértete y cree en el evangelio. ¿En cuál evangelio? Lo conozco. Perdona 70 veces 7. El matrimonio es para siempre. Pon la otra mejilla. Dichosos vosotros, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los misericordiosos. Los pacíficos. Los limpios de corazón. Los perseguidos. Cree en el evangelio. Pero conviértete. ¿Cómo me voy a convertir si no conozco el evangelio? Queridos hermanos, hagamos todo el bien que podamos. Y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.